Si eres curioso, habrás notado que en la película de Buscando a Nemo, a Marlin no le afecta en gran cantidad el voz de las medusas como a Dory. Esto se debe a que la especie anfiprión pércula o mejor conocida como pez payaso, poseen una mucosa desde su nacimiento la cual tiene una sustancia que hace que no se activen las células llamadas cenidoblastos, una especie de arpón que poseen las anémonas en sus tentáculos que sirve como mecanismo de defensa contra depredadores y para cazar a sus presas. Y las medusas al ser organismos cenidarios, es decir, del mismo grupo de las anémonas, poseen también estas estructuras en sus tentáculos. Es por esto que pudo resistir más el ataque de las medusas cuando intentaba rescatar a Dory.